Vamos a ver la TBS Apache 160 FI RTR Esta motocicleta tiene 3 modos de manejo, ese es el botón de los modos de manejo Ahí está el modo Sport, vamos a cambiarlo hacia modo Rain, o sea lluvia, modo de lluvia Y viene el modo Urban, tiene 3 modos de manejo La motocicleta viene equipada con ABS delantero Vamos a escuchar el motor de la moto ¿Qué tal les pareció el sonido? Aquí podemos ver el detalle de los rines color oro que conjugan con las calcomanías del tanque de la motocicleta La moto es Euro 4, no Euro 3, sino ya viene Euro 4 Es inyección electrónica, por aquí vamos a ver el mono amortiguador trasero Con que viene la moto, el rojo que veamos ahí en detalle La quilla le hace dar un aspecto de más deportividad a la motocicleta Se ve muy bonita en el diseño con que la colocaron La farola de la motocicleta viene con una luz diurna tipo LED Es esa luz agresiva que vemos ahí tipo LED Y es una ventaja porque permite que los demás actores de la vida siempre nos puedan ver Gracias a ese destello que consume poquita energía Cabe anotar que en su segmento ninguna motocicleta tiene una potencia superior Ya que la Apache 160 TBS cuenta con una potencia de 17.3 caballos de potencia Por si fuera poco, esta motocicleta cuenta con los modos de manejo que mostré al principio del video Tiene RT-FI, que es el close anti rebote Y FI que es la inyección electrónica Cuenta con frenos ABS, pues es el freno delantero que viene ABS Que ya les mostré Y la pantalla, el tacómetro de la motocicleta es Smart Connect En donde podemos tener telemetría Si nos entra una llamada, nos identifica que número es el que nos está llamando Y si está dentro de nuestros contactos, sale el nombre como lo tenemos guardado en los contactos Es pues algo mucho más allá de simplemente ver la velocidad O las revoluciones de una motocicleta o los cambios Ya es más avanzado y más conectado con nuestro smartphone Todo eso viene con la aplicación TBS Latam o TBS Latinoamérica Que se puede descargar en los celulares a través del Play Store Esta Apache 160 viene impulsada por la tecnología Race Tuned Full Injection RTFI, que permite disfrutar de una aceleración instantánea Con mayor entrega de potencia Mejorando así la durabilidad del motor El sistema garantiza un rendimiento constante en todas las condiciones de la carretera Pero ¿Cuáles son las diferencias con la Apache 160 carburada? Bueno, como ya lo mencioné, una viene inyección que es esta y la anterior pues con carburador Es algo ya obvio El sistema de frenos de la anterior era solamente de disco Y esta trae ya el delantero con frenos ABS En el apartado de la potencia Mejora no solo en la referencia anterior Sino que destaca con todas las del segmento 160 Hablando no solamente de la marca TBS Sino de todas las marcas en general Y el torque es mejor en vueltas Este pues el anterior era el máximo 6500 vueltas Y este ahorita llega a 7250 vueltas ¡Gracias! ¡Gracias!